Hola, bienvenidos. Enrique con ustedes, transmitiendo desde el canal de la ansiedad me tiene miedo para las plataformas de YouTube y Facebook. Gracias por estar allí. Hoy estamos por la temática de la terapia de shock, sí, pero vamos a hacerla todavía más comprensible. No digo simplificarla porque no es simple, pero sí digo acercarnos a una manera de comprenderla más fácilmente, de modo que en su aplicación sea mucho más sencilla. Así que hoy día el título que colocamos es Sánate ya, terapia de shock emotiva. Sí, la terapia de shock propone, a diferencia de otras aproximaciones en psicoterapia, que el trastorno de ansiedad sí puede ser eliminado. La terapia de shock propone que el camino a la eliminación de lo que es ansiedad patológica viene por lo que es tratarlo en el nivel psicoemocional. No solamente tratar el desorden mental como un problema del nivel del pensamiento, sino sobre todo un problema de emoción. Y entonces nos enfocamos directamente en impactar la emoción para corregir, en este caso, la neurología. Sí, la tesis atrás de nuestra terapia de shock emotivo es que una emoción intensa tiene la capacidad de imprimirse sobre nuestra neurología y literalmente formar circuitos cerebrales. Es por eso que uno se queda atorado y crónicamente en la experiencia de una ansiedad patológica, porque ya se formaron estos circuitos. Ahora nosotros podemos romper esos circuitos, pero ¿cómo? Usando la misma energía que dio nacimiento a esta neurología del miedo. ¿Cómo? Pues nos empoderamos con otra clase de emociones. Liberamos intensidad emocional, pero no dirigida hacia el miedo, sino en la dirección contraria. Vamos a empoderarnos con una emoción de rabia. Vamos a empoderarnos con una risa, una carcajada. Vamos a empoderarnos emocionalmente frente a la ansiedad. Y al hacer esto, estamos impactando tan profundamente nuestra neurología. Esos circuitos que originalmente nos dejaron grabados de miedo, ahora se quiebran y en su lugar se forman nuevos circuitos. Circuitos de yo puedo con esto, soy mucho más fuerte de lo que había pensado, tengo la capacidad para sobreponerme, soy resiliente, esto va a quedar atrás. Esto ocurre por el hecho de estar enfrentando la situación, buscándola en lugar de esperar a que llegue a nosotros. Hemos explicado que en la terapia de shock emotivo nosotros proponemos que frente a la experiencia puramente emocional de la amígdala, el centro de las emociones, la que nos genera los ataques de pánico, frente a esto nosotros, en lugar de buscar huir o ayuda o asistencia médica o correr al doctor, tomarse una pastilla o llamar a la persona segura o ir a esconderse en el lugar de todos esos mecanismos de evasión y escape, nosotros proponemos la pelea. ¿Qué significa pelea? Que ahí donde viene el ataque de pánico a tomarme, en ese lugar me quedo y en ese lugar confronto. Y le pido al ataque de pánico, quiero que me mates de una vez, destruyeme pero ya. Y no solamente se lo pido racionalmente y con palabras suaves, sino que me enojo. Literalmente, yo estaba sintiendo miedo, un miedo que empezaba a crecer desproporcionado y en ese momento me llené de rabia y dije, ahora sí me matas y dame más, mátame, destruyeme si puedes. Estoy retando, estoy desafiando a el miedo, estoy dejándole saber, no retrocedo más frente a ti, no huyo frente a ti. Si aplico suficiente intensidad emocional, lo que estoy consiguiendo es que estoy corrigiendo la amígdala. La amígdala, el centro de las emociones, es lo primero en grabarse de ansiedad patológica, cuando nosotros experimentamos un miedo intenso durante el llamado evento gatillo, el evento que nos dejó grabados y a partir de entonces tenemos ansiedad de manera crónica. Durante ese evento gatillo, yo no sé si para ti fue un accidente automovilístico, si fue de que te quedaste solo porque tus hijos se fueron a otro estado a estudiar, no sé si fue por el divorcio, no sé si fue porque te despidieron del trabajo, no sé si fue porque te dio el COVID y pensaste que te morías. Cualquiera de esos eventos pudo haber sido el gatillo. No sé si fumaste marihuana y a partir de ahí te quedaste mal. Pero lo que haya sido, te generó tanta intensidad de miedo que tu amígdala se grabó. Con intensidad emocional de miedo se grabó de miedo y a partir de ahí quedaste atorado en ansiedad. Y como no podías explicarlo, tu lóbulo frontal tratando de interpretar qué es lo que te estaba pasando, se empezó a fabricar una ansiedad de la corteza cerebral. ¿Qué es la ansiedad de la corteza cerebral? No es lo mismo que la ansiedad generada a nivel de la amígdala. No, la ansiedad de la corteza es una ansiedad razonada. ¿Qué miedo de que venga el miedo? ¿Qué miedo que tengo de que el miedo nunca se vaya? ¿Qué miedo me da que el miedo regrese? ¿Qué miedo siento de que esto se ponga peor? ¿Qué miedo de volver a sentir los ataques de pánico? Y es una anticipación racional. Ya no es solamente la emoción del miedo, sino es la cognición del miedo. Entonces, ahí tenemos dos tipos de ansiedad. Y la terapia de shock emotivo combate ambos. Cuando se trata del ataque de pánico y la activación de la amígdala, la desafío. Mátame de una vez ya. Con intensidad emocional de rabia, empujo afuera y desplazo el miedo. Me lleno de tanta rabia que mi rabia explosiva termina apagando el miedo. No estoy diciendo que no sientas miedo cuando haces esto. No. Vas a sentir miedo, pero tú te vas a elevar en rabia. Tu rabia va a ser más explosiva, más grande que el miedo. Como un animal que está acorralado. Imagínate un tigre que está en una, no en una jaula, sino en un callejón sin salida. Imagínate que el tigre está en el callejón sin salida y viene algo a atacarlo. ¿Qué crees que hay de un tigre? El tigre sabe que no puede retroceder más, que no hay a dónde huir. ¿Qué hace el tigre? Se llena de rabia y coraje y salta hacia su agresor y probablemente lo va a eliminar. Bueno, tú deberías hacer lo mismo con la ansiedad. Ya estoy hasta aquí de escapar, ya estoy hasta acá de estar huyendo de ti. Se acabó, no más. Me lleno de rabia explosiva y derribo en ese momento el miedo. No es algo que vaya a ocurrir porque tú racionalmente quieres que pase. Es algo que va a ocurrir porque tú emocionalmente explotas en rabia. Naturalmente el miedo va a colapsar. Entonces, sí, tienes que aprender a explotar en rabia frente al ataque de pánico. Y cuando lo hagas, tu intensidad emocional de rabia va a ser tal que estás recuperando la pelea que habías perdido en la respuesta natural de pelear o huir, tú habías perdido la pelea. Ahora la estás recuperando y en ese momento tu amígdala se reprograma. Se reprograma ahora para pelear. Ya no para huir, sino para pelear. Y en recuperar la pelea, tú te conviertes en una bestia formidable. Te conviertes un animal distinto. Ya no eres el animal huidizo de antes. Ahora te conviertes en un predador. Ya no eres la presa. Cuando eso pasa, has corregido tu amígdala con intensidad emocional. El problema es que tu corteza cerebral se había grabado de ansiedad por repetición. Ya. Tu amígdala aprendió en el momento del evento gatillo. Pero la corteza cerebral se hizo de esta ansiedad de la corteza porque tú estuviste día tras día pensando lo mismo. ¿Y qué tal si regresa? ¿Y qué tal si vuelvo a tener otro ataque de pánico? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si me agarra dormido otra vez? ¿Y qué ocurre si me despierto con ansiedad? ¿Y qué pasa si toda la noche me la paso pensando en esto? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Esa repetición constante que le diste te grabó de ansiedad en la corteza cerebral. Así que la corteza no se va a sanar de ansiedad patológica solamente con intensidad emocional. Ahora necesita repetición. Necesita que tú le des constante ejercicio de exponerte a lo que te causaba miedo. Exponerte no solamente en el nivel físico sino también en el nivel emocional y en el nivel del pensamiento. ¿Por qué? Porque fue el pensamiento repetitivo lo que te grabó de ansiedad en la corteza cerebral. Y ahora te toca entonces usar también tu pensamiento para revertir el proceso. Entonces les enseñamos en varios videos de este canal cómo hacer el proceso a nivel mental. Cuando viene a la mente decirme tú nunca vas a sanar de esto, yo le digo ¿y qué más? Y te vas a poner peor. ¿Y qué más? Y te vas a encerrar. ¿Y qué más? Y vas a tratar los ejercicios de Enrique. ¿Y qué más? Y no te va a funcionar ninguno. ¿Y qué más? Y vas a seguir empeorando. ¿Y qué más? Y te vas a deprimir. ¿Y qué más? Y vas a querer morir. ¿Y qué más? Y te vas a sentir como que ya no hay recursos para ti. ¿Y qué más? Y ningún medicamento te va a hacer nada. ¿Y qué más? Y vas a terminar deseando la muerte. ¿Y qué más? Y te vas a colear. ¿Y qué más? Y en tu velorio toda la gente va a estar triste de que nadie te puede ayudar. ¿Y qué más? Y ya no se me ocurre nada más. En el momento en el que tu mente ya no saca nada más, que tu imaginación ya no puede venderte el siguiente miedo. En ese punto tú has hecho colapsar una red neural y en ese momento tú dices, me perdono por haber pensado semejante basura. Yo sé que este es el trabajo que tengo que hacer. Es repetición constante, exposición constante. Así es como corrijo mis redes neurales. Así es como sano de la ansiedad de la corteza cerebral. Así que yo sigo enfrentando esto. ¿Qué más? Fíjense. Cuando se trata de la emoción pura, dame más, mátame en este momento, destruyeme. Cuando se trata del pensamiento, ¿y qué más va a pasar? ¿Y qué más va a pasar? ¿Y qué más va a pasar? Y así colapso la ansiedad de la amígdala y colapso la ansiedad de la corteza cerebral. ¿Sí? Ese es un resumen súper crudo del proceso, pero ustedes tienen más de 350 videos en este canal explicándolo. Así que está ahí para que ustedes hagan click a cualquiera de los títulos que les parezca importante y verifiquen cómo se hizo en el nivel mental. ¿Cómo hace Enrique para activarse en función simpática, en rabia y en pelea? ¿Cómo hace el video Enrique para activarnos en función parasimpática y entrar en relajación y calma? ¿Qué es lo que debo hacer para aprender a modular cuando estoy en ansiedad generalizada? A lo largo del día arrastro esta sensación horrible. ¿Qué debo hacer? Todo eso está explicado en los videos. Entonces, no, en uno solo no puedo resumir. Pero lo que sí puedo hacer ahora es hacer todavía más comprensible en la terapia de shock para aquellos que ya están siguiendo. Así que les voy a dar un gráfico ahora. Bueno, no es un gráfico, es un cuadro. Entonces, a ver. Esta es la terapia de shock emotivo súper resumida. Entonces, ya dijimos, en la terapia de shock emotivo, la ansiedad patológica es un problema psicoemocional. Debe ser tratado en el nivel de la emoción también, no solamente en el nivel del pensamiento. La clave mnemotécnica que vamos a usar a partir de ahora, y esto no se los podía decir en el primer video del canal porque hubiera sido demasiado resumen y no hubieran entendido nada. Pero ahora sí, les digo, dar. Así como el dame más, esto es dar. Dar. La D es por desafiar. Necesito que desafíes a la ansiedad, lo que significa que no la vas a esperar. No vas a esperar a que llegue, vas a salir a buscarla. Significa que con intensidad emocional le vas a pedir que te dé más duro y que te dé más. Desafiar significa que te vas a exponer física y mentalmente a ella. Lo vas a hacer a propósito, adrede. Eso es la D de desafiar. La A es de aceptar. ¿Qué significa aceptar? Significa que vas a sentir todo lo que la ansiedad trae para ti. Me escuchaste bien. Vas a sentir, adrede, a propósito, todo lo que la ansiedad está dándote. Todo. No nada más un poquito. Todo lo que trae. Parezca agradable y desagradable. Necesito que la aceptes con todo lo que te trae. No la resistas. No resistas la experiencia de la ansiedad. Siéntela tal y como viene. No te estoy pidiendo que te resignes. Esto es una posición de poder. Estoy ahí, no me muevo, sigo de pie, aceptando todo lo que viene. No estoy huyendo, no estoy resignado. ¿Ok? No trates de relajarte ni de calmarte cuando estás en aceptación. Aceptación no significa, voy a tratar de calmarme ahorita. No, señor. Aceptación es, acepto lo feo que se siente y se siente feo y así lo siento y así me quedo sintiendo lo feo que se siente. No estoy tratando de huir. Acepto y observo lo que me está pasando. Lo observo sin escapar y sin juzgar. Eso es aceptación. Y luego viene repetir todo lo anterior. ¿Por qué repetir? Porque en la repetición consigo modificar las redes neuronales en mi cerebro. Así es como consigo agilizar la neuroplasticidad. Mi cerebro tiene esta capacidad para cambiarse de sí mismo, para modificarse. A esa capacidad se llama neuroplasticidad. Cuanto más repito la acción de desafiar y aceptar, más estoy consiguiendo corregir mi cerebro para bien. Se hace cada vez más fuerte, mientras la ansiedad patológica se va debilitando hasta desaparecer. Así que a partir de ahora, cuando apliquemos la terapia de shock emotivo, aplicamos el DAR, lo que significa desafío, acepto, repito. Desafío, acepto y repito. Desafiar, aceptar, repetir. Desafiar, aceptar, repetir. Esa es la clave mnemotécnica para aplicar la terapia de shock emotivo. Esta es la manera de resumir más clara en la que puedo presentarles esta forma de terapia. A partir de ahora, entonces, ustedes salen a buscarla. Eso es desafiar. A partir de ahora, cuando la ansiedad se presenta, ustedes la aceptan total y completamente sin resistirla, sin juzgarla, sin desear que se vaya, sin tomarle el tiempo. A partir de ahora, ustedes buscan repetir estos pasos una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta la eliminación total y completa del trastorno de ansiedad. Esto es el DAR de la terapia de shock emotivo. Desafía, acepta, repite. ¿Y qué hago después cuando cambia el síntoma y se vuelve a presentar de otra manera? Desafía, acepta, repite. Pero si me mudé de casa y otra vez regresó. Desafía, acepta y repite. ¿Hasta cuándo? Hasta que nunca más se presente la ansiedad. Hasta que desaparezca por completo. Hasta que se haya corregido tanto tu cerebro, que te hayas convertido en una bestia tan formidable, tan poderosa, que la ansiedad no pueda tocarte ya más. ¿Estamos? Comprensible, ¿verdad? Ahora sí, espero que lo hayan apuntado para que quede bien claro ahí en sus mentes también. Ahora sí, puesto que ha sido un buen resumen, me ha tomado 15 minutos. Esto es mi récord. Lo más que había resumido eran 30. Creo que 15 es bastante avanzado. Quiere decir que estamos realmente aclarando términos. Espero que haya estado claro para la mayoría. Yo sé que para los nuevos todavía suena como que les están hablando en japonés. Pero les digo, revisen los videos anteriores. Revisen todos los videos que hablan de terapia de shock emotivo. Revisen los videos donde decimos, este, ¿cómo sanar pidiéndoles más? ¿Cómo hago para pedirle más si me da miedo? Todo eso está ahí en videos previos. Tienen que revisarlo con atención para ver paso por paso. Son videos de hasta una hora completa explicándote paso por paso lo que tienes que hacer. Así que no tienes excusa para no sanar. Si no sanas, es porque no te da la gana de ser disciplinada, disciplinado, porque no quieres tomar notas y no quieres practicar. Todo lo que quieres es seguir corriendo. Hoy día alguien me escribió, Enrique, este, es muy difícil aplicar tus técnicas. Yo no puedo, este, por más que trato, me lleno de miedo. ¿Saben lo que dice esa persona? La borré y la bloqueé del canal. Sí, y espero que nunca regrese. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿qué es lo que está pidiéndome cuando dice eso? Está pidiendo con miseración. Esa persona no está dispuesta a darlo todo. Solamente quiere dar un poquito, hasta donde el miedo le permite. El miedo dice que hasta aquí no más puedo llegar. Para esa persona es otra forma de terapia, es otro canal, no es este. Aquí están las personas que de verdad quieren sanar. Ni se les ocurra escribirme abajo de los videos. No me funciona, ¿por qué a mí no? Si a todos los demás sí, ¿qué pasa conmigo? Te voy a bloquear y nunca más vas a volver a ver el canal. Te aviso. Si tú quieres sanar, deja de con miseración, déjate de lástima, déjate de sentimientos de victimismo y empieza a ponerte las pilas y a trabajar. Porque de ti depende la curación. No es de mí. Hay algunos de ustedes que me dicen, yo veo tus videos y me calmo. No se trata de eso. No te calmas porque vas a ver el doctor. Tú te calmas porque aplicas la medicina que el doctor te dio. Te estoy dando la medicina. Te estoy diciendo, aplícala. Así vas a sanar. No se trata de que te hagas dependiente de mis videos. Se trata de que entiendas el proceso, que lo integres, que sea parte de ti y que tú digas, desafío, acepto, repito, desafío, acepto, repito y me mantengo así hasta conseguir la curación total y completa. Lo voy a hacer, no voy a parar hasta ver el resultado. Eso no depende de Enrique. Eso depende de ti. Depende de con cuánta determinación te lanzas tú al ruedo. ¿Realmente quieres sanar o solamente estás aquí para lloriquear? Porque lloriqueos no te llevan a ningún lado. Ya lloraste bastante por no sé cuántos años. Este es el momento para empezar a trabajar. Este es el momento para de verdad sanar. Si la terapia de shock emotivo sana a la gente, es porque la gente va más allá del límite que el miedo les quería presentar. No me llores. Mira los videos. Si te atreves a llorar, te juro que te bloqueo y no te vuelvo a ver por acá. ¿Ok? Ya está. Está dicho. A ver, ¿qué más? Preguntas. Comentario de Natalia. Dice, Natalia. Infinitas gracias por los videos. Llevo meses poniéndolos en práctica día a día y sí se puede. Fuerza de voluntad. Gracias, Natalia GM. Qué bueno que nos estás siguiendo con esa fuerza, con esa voluntad de sanar, porque eso es lo que te va a conducir realmente a sanar. Tu voluntad es tu combustible. La ruta está ahí planteada. Yo les doy el mapa. Ustedes ven hasta dónde llega. ¿Ya? A ver, aquí está Patricia Iniesta. Nos saluda. Nos deja su donativo. Muchísimas gracias. A ver. Pausides López dice, voy cada vez mejor. Señor, gracias. Gracias, pregunto. ¿Por qué la ansiedad llega con ganas de llorar? No. La ansiedad no llega con ganas de llorar. A ti te dan ganas de llorar cuando la ansiedad llega. Pausides. No es lo mismo. ¿Ok? Si fuera cierto, a toda la gente le llegaría con ganas de llorar, pero no es así. Algunos, cuando llega la ansiedad, les da un ataque de risa a propósito. Algunos me han dicho, es que yo no puedo explotar en rabia, pero a mí me nace reírme. Y yo entonces ríete, carcajadas. Ríete hasta que sientas que no aguantas estar de pie. Y a esta gente le llega con carcajadas, con risas, y la ansiedad se disipa de inmediato. A ver, trata de sentir miedo cuando tienes un ataque de risa, Pausides. ¿Verdad que no se puede? No. Entonces, no. El llorar no es que vaya acompañando a la ansiedad a donde va. El llorar te ha acompañado a ti. Ha sido tu recurso en algún momento. Pero ya está bien, ¿verdad, Pausides? Porque yo no quiero que mi cerebro se cablee para llorar en cada ocasión en la que llega esto. No, porque si no estoy en la tienda, estoy peleando con esto y me está atendiendo la cajera y yo estoy llorando. Me dice, ¿está bien, señor? Sí, nada más que siempre lloro cuando viene la ansiedad. Podemos cambiar eso, Pausides. Es una respuesta aprendida. Puedes responder de otra manera. Puedes responder con rabia, puedes responder riéndote. Puedes responder a la sensación de ansiedad que viene con una sensación de suelto todo y acepto. Porque ya estoy aquí en la tienda, estoy desafiando. Ya llegó, aquí me quedo, acepto y siento todo lo que trae. Pudiera llorar, pudiera reír o puedo quedarme observando. Es mi decisión. Voy a observar sin juicio esto. No tiene que ser llanto. Es más, no tiene que ser nada si no quieres. Y luego repites. Otra vez. Ahora la desafío en la autopista. Y ahora acepto todo lo que me trae en la autopista y todo el malestar que pueda sentir y todo lo bien que se siente cuando se va. Acepto todo. Lo agradable y lo desagradable. Y luego repito otra vez. Y ahora lo repito en la escuela. Sí, la desafío en la escuela, la acepto en la escuela y vuelvo a repetir en otro lado. ¿Por qué hago esto? Porque la ansiedad va a cambiar de forma. La maldita se convierte en otra cosa distinta. Es un camaleón. Se adapta a las condiciones. Entonces la venciste aquí, la venciste allá y vuelve a aparecer por otro lado. Y de ti depende repetir otra vez los pasos. Nuevamente. Desafío. Acepto. Repito. Eso es dar. ¿Por qué es dar? Porque le vamos a dar en toda su madre a la ansiedad. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ahora entonces. ¿Quién más? Diana dice. ¿Cómo aplicarlo en el miedo a la presión alta y la obsesión por estarla chequeando? Gracias por compartir. Creo que como dices, está cambiando de forma. Claro, va a cambiar de forma. Si la vences con el tema de la presión alta y la obsesión por chequearte, entonces te va a atacar de otra manera. Y tú dirás, ¿hasta cuándo me va a atacar? Diana, hasta que se dé cuenta de que tú eres más fuerte que ella. Escúchame, Diana. Hasta que la ansiedad patológica se dé cuenta de que tú eres demasiado poderosa, entonces ya no te va a atacar más. Se va a quedar calladita y se va a caer. De haber sido ansiedad patológica enferma, va a caer y se va a convertir en ansiedad sana. Se va a quedar callada hasta que realmente surja una situación de auténtico peligro. Ahí recién te va a agitar para que hagas algo. Si no, va a estar en silencio. Pero entonces, Diana, ¿cómo aplicarlo en el miedo a la presión alta? Primero que nada, no es que porque yo tenga la presión alta me da miedo. No. En tu caso es porque tengo miedo se me sube la presión. Es más, cada vez que voy al doctor se me sube la presión. Porque tengo miedo de que me diga que tengo la presión alta. Es un círculo vicioso horrible que te has formado. ¿Por qué? Porque has formado redes neuronales asociadas con ese miedo. Asociaste miedo con la sensación de la presión que siento en la cabeza y unas que quedaron asociadas. Neuronas que disparan juntas, se cablean juntas y ahora tienes ahí un circuito de miedo a la presión alta. Tú te lo hiciste, Diana. ¿Cómo hago para romper ese circuito, ese miedo? Bueno, voy a desafiar. Voy a aceptar y voy a repetir. ¿Cómo? ¿Cómo desafío a la presión alta? A ver, si el doctor me ha dicho que yo no tengo presión alta, mi presión alta se debe a mi miedo. Si ya está confirmado, ni siquiera tengo medicación para la presión alta, es solamente que yo me asusto cuando estoy asustada, dices tú. Si ese es el caso, entonces voy a desafiarla. Si me está subiendo la presión, vamos a elevarla todavía más. ¿Qué cosa me eleva más la presión? Hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio. Planchas, sentadillas, saltos. A propósito, por dos minutos, y lo hago con toda la intención de que se me suba la presión. Y mi mente me va a decir, tienes que chequearte la presión en este momento porque si no te vas a morir. Y yo le digo, te vas por un tubo. Y en ese momento agarro el tensiómetro, lo llevo a la basura y lo arrojo ahí. Estoy desafiando, Diana. Porque ¿sabes qué pasa? Tú te has hecho una especie de ritual. Me asusto, se me sube la presión, me chequeo. Confirmo de que está alta, entonces me asusto más, se me sube más. Y entonces ahora que se me subió más, me asusto todavía más. Y entonces me vuelvo a chequear la presión y vuelvo a estar más alta. Y entonces me asusto más y así hasta que exploto, ¿verdad? Diana, por Dios. ¿En qué momento vas a interrumpir el proceso? ¿Cómo lo interrumpo? La desafío a que se suba más todavía. Y una vez que le he desafiado y mi mente me dice, chequeé el tensiómetro, no me da la gana de chequearlo, ya lo tiré a la basura, se acabó el chequear. El doctor me chequea la presión, no yo. Yo no tengo por qué chequearme la presión más. Se acabó esa dependencia al tensiómetro. No lo voy a hacer, no vuelvo a hacer. Prefiero morirme que chequearme la presión otra vez. No lo vuelvo a hacer. Esa es la actitud, con rabia, desafío. Pero estoy sintiendo que la presión está alta, acepto que se siente alta. Pero dice que me voy a morir. Acepto que me puedo morir con la presión alta. Pero si de verdad me muero, acepto que de algo me iba a morir. Y sigo. Desafío, acepto. Y ya, ya se me pasó. Como que me puse recio y se me bajó un poco. Se me bajó. Ok, ya estoy mejor. ¿Qué hago ahora? Repito. Salgo a buscarla. ¿Dónde se me subía la presión? Cada vez que visitaba al doctor. Vamos a desafiarla visitando al doctor. Doctor, lo voy a visitar mañana. ¿Pero para qué no tienes nada? Igual voy a estar ahí. Voy y desafío en la sesión con el doctor. Ahí estoy. Doctor, se me está subiendo la presión. Yo sé, hija, porque tienes miedo. Ya supimos eso de antes. Sí, pero estoy acá para desafiarla, para enfrentarla. Ok. Desafío. Acepto. Repito. Desafío. Acepto. Repito. ¿Hasta cuándo, Diana? Hasta que ya no sienta nada. Y yo ya les he dicho cómo enfrentar los síntomas. Les he dicho que hay tres maneras de enfrentar el síntoma. Lo puedo exacerbar con ejercicio. Lo puedo aminorar si me molesta mucho y tengo que concentrarme en algo más. ¿Cómo aminoro un síntoma como la presión alta? EFT. El EFT te baja la presión en tres minutos. En tres minutos tu presión está en el nivel normal. Y una vez que ya la bajé, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Si no, ya se fue. No, puede regresar después. Pero ya en la tercera fase, lo que hago es ignorarla completamente. Cuando ya no le tengo miedo ni me perturba, la dejo ahí que haga lo que le dé la gana hasta que se diluya sola. En ignorarla, le estoy quitando toda mi atención y el síntoma empieza a desaparecer solo. Entonces, exacerbar, disminuir o ignorar total y completamente. Esos son los tres niveles en los que puedes tratar a un síntoma. ¿Estamos? Entonces ya sabes. Ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad Diana? Espero que hayas tomado nota. A ver, ¿quién más por acá? Me voy hasta abajo. ¿Quién tiene preguntas acerca de lo que desarrollamos hoy día? Angie C. Dice, ahora que siento que he superado la ansiedad el 70, quisiera cambiar la vida que llevaba. Me encerré mucho y me volví poco social. Me aburre todo y no sé cómo salir de esta situación. Claro que sabes cómo salir de esta situación, Angie. Por supuesto que sabes cómo salir. Es decir, solamente que no te da la gana y te da miedo. Y como te da miedo a hacer lo que tienes que hacer, ahí tienes la ansiedad del 30% que todavía te falta para quedarse un rato más. Y con ese 30% te cuento que se puede quedar por los próximos 10 años. Si así le permites eso. Tú quieres sanar el 100%, entonces vence ese 30% restante. ¿Cómo? Desafío, acepto, repito. Desafío, acepto, repito. ¿Qué cosa es lo que tengo que desafiar, Enrique? Aclárame. Me encerré por mucho tiempo. El desafío ahora es salir. Me volví poco social. El desafío ahora es ser social a propósito, adrede. Es que siento que todo me aburre. Ahora hago cosas entretenidas todo el tiempo. Me desafío a entretenerme. Pero no sé cómo salir de esta situación. Te estoy diciendo cómo salir. Te vas a lo social. Pero es que ya no sé cómo hacerlo. No me importa. Estás desafiando. No se trata de sentirse cómodo ahorita. Se trata de modificar tu neurología a través de la confrontación del miedo. Estoy desafiando. Estoy ahí en lo social. Y se siente súper incómodo. ¿Qué hago? Acepto. Acepto que se siente incómodo. Acepto que estás fregándome la vida. Acepto que está aquí en medio de la gente. Acepto que me voy a quedar aquí hasta calmarme. Lo acepto y lo acepto. Y luego lo repito otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que estar socialmente ya no me afecte en absoluto. Hasta que sentirme ahí rodeado de gente me haga sentir como que estoy entretenido. La estoy pasando bien. Hasta que de tanto hacerlo sienta yo que me llama la atención salir. Y ya no quiero estar encerrado como antes. Pero eso solamente va a pasar porque yo continúo en el dar. desafía, acepta, repite, desafía, acepta, repite, desafía, acepta, repite, desafía, acepta, repite. ¿Hasta cuándo? Hasta que sane al 100%. ¿Ya? ¿Ya entendiste, Angie? A ver, ¿quién más acá? Raptors DC dice, ayer me dio un ataque de pánico fuerte. Primero falta de aire, luego debilidad, no poder estar de pie, sentir que me desmayo, presión a 140, 120, irrealidad fuerte, sentí que moría. Eso no es una pregunta, eso es una afirmación, no tengo nada que responder ahí. Comentario de Neón Fato. Dice, profe Enrique, acá también debería bloquear a algunos porque también se quejan mucho. Y dicen que no puede. Y también dicen con su voz, se calma, debería aplicar eso de bloquearlos acá también. Pronto voy a conseguir a alguien que me esté chequeando el chat, yo no puedo leer todo lo que está ahí, para que empiecen a bloquearme a todos los quejumbrosos y llorones, porque no quiero a ninguno de esos en este canal. Lo siento mucho, este canal no es para llorar. Hay gente que me dice, es que yo hablo para desahogarme, vete a desahogar con el cura, vete a hacer tu confesión allá. Aquí no estamos para desahogarnos, aquí necesitamos poner los puntos sobre las ideas, vamos a entender el proceso para sanarnos, vamos a tomar notas. Si estás llorando, qué bueno, te tragas tu lágrima y sigues escribiendo, sigues escribiendo y tomando nota de todo lo que tienes que hacer. Y cuando termine este video, te vas a aplicar todo lo que escribiste, todo lo que escribiste, cosa por cosa, para ver si realmente funciona. Enrique se está llenando la boca aquí diciendo cosas que no son ciertas. Si es verdad, yo tengo que probarlo. Después no me digas, no funciona lo que dice Enrique, es que me da miedo aplicarlo. No es que no funciona lo que te estoy diciendo, sino que tú no eres capaz de empujar al miedo y decirle yo puedo más que tú. Has permitido que el límite que él dibujó para ti se convierta en tu frontera. Y yo te digo, rompe a patadas esa frontera, desafía al miedo, acepta lo que te trae y repite una y otra vez hasta que ya no esté ahí. Gracias por la nota ahorita, todavía no puedo borrar a los que están ahí quejumbrosos, pero ya se hará después. Al que pregunta por ataques de pánico, vaya a ver los videos acerca de cómo eliminar ataques de pánico. Eso está más que dicho en este canal. La gente en el canal de la ansiedad me tiene miedo, ya no debería tener ataques de pánico. Ya está explicado hasta el cansancio cómo eliminar los ataques de pánico. Yo digo que del 100% de personas que han escuchado estos videos, por lo menos el 90% ya no tienen ataques de pánico. ¿Por qué? Porque entendieron el proceso para impactar la amígdala. Si tú eres nuevo y no lo conoces, lo entiendo. Bueno, ahora aprendiste a plantear preguntas. No hagas, pongas la palabra pregunta y no plantees una pregunta. Es que yo sufro mucho, eso no es ninguna pregunta, es que la paso mal, eso no es una pregunta. Es que se siente horrible. Dime cuál es la pregunta. Ya sé que se siente horrible, ya sé que es fatal, ya sé que es una cosa terrible. ¿Y qué más? ¿Dónde está la pregunta? Si no preguntas nada, ¿cómo vas a resolver qué? Si no hay respuesta. Vámonos, a ver, ¿quién más? No, ya la vimos. Ariel, Marcelo, dice, me da sensación como si me durmiera y faciculaciones en extremidades, que no puedo hablar o moverme bien. Viene otro síntoma como taquicardia y esos otros se van. Me da miedo que sea ELA. ¿Te parece que eso es una pregunta, Ariel? ¿Tú sientes que eso es una pregunta? Me da miedo que sea ELA. Eso es una pregunta para ti. A ver, siguiente. Gress dice, entré a medicina, antes era mi sueño, pero la doña no siento la misma emoción. Recién inicio, pero debo alejarme de mi familia. Mis maestros me dijeron que alguien con trastorno no sirve para esto. La pregunta es, ¿qué dices tú aquí? ¿Qué es lo que dices tú al respecto? La gente puede decir lo que le dé la gana, pero ¿tú qué dices? ¿Estás dispuesta a sanar o no estás dispuesta a sanar? Si estás dispuesta a serlo, aquí tienes la explicación de cómo hacerlo. El sueño sigue siendo la medicina. Yo conozco a cuántas personas en este canal. Por lo menos, por lo menos seis personas me han dicho que han regresado a la carrera de medicina y enfermería. Por lo menos seis. que yo recuerde en este momento. Personas que habían dejado a veces por dos, tres años la facultad y que han regresado porque ya saben lo que tienen que hacer. Y saben que en desafiar y lanzarse otra vez al ruedo, ahí se encuentra la recuperación del poder. No esperes a sanar para regresar a la facultad. Regresa a la facultad para sanar. Ahí nos vamos abajo. A ver, una última pregunta por hoy. Dice, ahora, ¿qué siento que he superado? No, y eso ya lo respondimos. Dejen de repetir las preguntas. Háganlo una vez y luego suelten, ¿sí? Para que le den oportunidad a otras personas. A ver, Paul dice, lo estoy poniendo en práctica los pensamientos negativos que me han inundado hace tres años. Estoy saliendo de todo esto gracias 100% efectivo. Es 100% efectivo cuando te aplicas al 100%, Paul. Y me da gusto que te apliques así, con fuerza, con tenacidad. La gente que se aplica al 70%, gana el 70%. La gente que se aplica al 50%, me dice, ya estoy al 50%, qué bien me está yendo. Bueno, cuando te apliques al 100%, vas a estar al 100%. Entonces, dime cuánto quieres invertir de tu energía, porque eso es lo que vas a conseguir. Te felicito, Paul. Me alegra que lo estés haciendo. A ver, ¿quién más? Ya no voy a ver preguntas porque no me están haciendo preguntas. Voy a ver solamente comentarios. Así va a ser en adelante. Puros comentarios, perfecto. Cuando hagan preguntas, ocúpense de plantear auténticas preguntas. A ver, ¿dónde voy? Me voy abajo. Existe la anorexia nerviosa, dice por ahí Sandra. Sandra, hay muchísimos casos, ¿verdad? Claro, yo te puedo decir, no existe la ansiedad patológica, no en el sentido de que no se presente como una sintomatología. A lo que me refiero es que es fabricada por tu mente. No tiene un asidero en tu parte física. No es que se te hayan roto algunos nervios y que por eso estás con el problema. No. Es un problema de orden mental que impacta tu neurología. Entonces, cuando digo que no existe, no me refiero a que no puedas experimentar la sintomatología del problema. De igual manera, la anorexia nerviosa. Vamos a hablar ahí que hay un problema psicoemocional que se tiene que resolver. Y si la persona lo resuelve, obviamente va a empezar a comer naturalmente, va a empezar a asimilar bien los alimentos, van a haber cambios. Entonces, yo sé que es un poco extremo a veces cuando digo esto, de que no existe tal cosa. Pero te lo digo para que veas que ha sido tu fabricación, que ha sido tu mente enfocada de cierta manera a lo que ha generado el problema. Y tu mente, esa misma mente poderosa que manifestó esos síntomas, puede ahora usar su poder para eliminar los síntomas, para eliminar por completo eso que habías fabricado y que no tiene razón de ser. A eso me refiero, ¿ok? Sí hay ansiedad patológica como desorden mental. Y sí hay anorexia nerviosa también. ¿Ya? A ver, me voy hasta abajo. Yo sé, a veces suena un poco radical, pero disculpen. A ver. A ver, Peluchito dice, tengo mucho miedo a caer mal, a contar chistes y que no den risa, a que piensen que estoy loco, a que piensen que soy un pervertido. ¿Qué hago? Bueno, pues me expongo, Peluchito, sí, me expongo, desafío a la situación. Voy a contar un chiste, es más, me paro delante de toda la gente y golpeo la copa. Ey, escuchen, voy a contar un chiste, todos los 200 que están acá. Y me aviento el chiste. Y si se ríen, qué bueno. Y si no se ríen, buen entrenamiento. ¿Cómo se siente ahora que se ríen? ¿O cómo se siente ahora que todo el mundo se quedó callado después de mi chiste? Tengo que sentirlo. Estoy aceptando la situación. Ya desafié al tema contando mi chiste, ahora acepto que nadie se rió, ahora repito. Ahí les va el segundo chiste. Y voy a seguir. ¿Hasta cuándo, Peluchito? Hasta que de tanto repetir, me doy cuenta de cuáles son los chistes que funcionan y cuáles son los que no. Y me doy cuenta también de que ya no tengo miedo. Después de tanta práctica, ya no tengo miedo. Ahora me he convertido en un comediante de escenario. Después de tanto hacer. ¿Sí? Y que tengo miedo de decir algunos chistes rojos que puedo parecer pervertido. Bueno, mira en qué audiencia suelta. ¿Qué chiste, pues? Si yo estoy con los amigos que están borrachos, ahí les suelto uno rojo. No hay problema. Pero si estoy con mujeres y niños presentes, no es el momento apropiado, ¿verdad? Hay que usar un poco de sentido común. Pero la práctica es el maestro. Desafía. Acepta. Repite. Desafía. Acepta. Repite. Hasta el momento en el que ya no sea un problema para ti. Ahora sí me retiro, amigos. Espero que les haya sido de utilidad la charla de hoy. Recuerden, por favor. Dar. Desafía. Acepta. Repite. Esa es la clave en hemotécnica que tiene que quedarse grabada en sus mentes. ¿Ya? Tiene que quedar grabada. A ver. ARS. ¿Cómo es? ARS. Por aquí estoy viendo que me está poniendo un donativo. ¿Dónde estás? No te encuentro. Pero ahí te leo. Dice, ya vencí mis miedos cuando estoy solo. Ahora me da miedo quedarme solo con mis hijos, fuera de casa. ¿Algún consejo? Quedarte solo con tus hijos, fuera de casa. Ese es el desafío. Quiero que lo hagas. Quiero que a propósito sientas lo que se siente. Acepta lo que se siente cuando te quedas solo con tus hijos, fuera de casa. Y después quiero que repitas la acción otra vez. Eso es lo que vas a hacer. Hasta que se diluya por completo el miedo. Así es como funciona la terapia de shock emotivo. Así es como debemos aplicarnos a usarla. ¿Ya? Abrazos para todos que estén bien. Conmigo es hasta que nos volvamos a ver. Chao.